Porque los medios de comunicación comunitaria, los medios de comunicación popular, son los que le permiten realmente a las comunidades fortalecerse en la democracia. La democracia es información, es comunicación, es reconocimiento de los procesos que construimos desde las localidades, desde los barrios, desde las veredas, desde el cabildo, desde el Consejo Comunitario Afrodescendiente, desde el grupo de mujeres. Porque la comunicación es la herramienta, es el medio que tenemos para construirnos en democracia. Y por eso los medios comunitarios, los medios populares, los medios alternativos que llamamos, son la herramienta fundamental para que ese saber popular, esa construcción popular, eso que nos pasa, esos sueños que tenemos, eso que vamos desarrollando como proceso, se pueda dar a conocer. Los medios masivos de comunicación que están en manos de grandes monopolios, han usado y tienen la información y la comunicación como negocio, como negocio y no como derecho. Y los medios comunitarios lo que hacen es recuperar la comunicación y la información como derecho. Por eso este encuentro andino y latinoamericano es parte de un proceso, parte de un proceso que busca aliar las experiencias concretas comunitarias de la sociedad civil con la acción de parlamentarios comprometidos con la transformación y la democracia, con gobiernos que tienen sensibilidad y compromiso con la participación ciudadana y con la democracia.